Muy buenas a todas y a todos. Recuperamos este canal de comunicación que utilizábamos durante la pandemia para asistir a lo que era el día a día de la evolución de la COVID-19 en nuestro pueblo. Y la verdad es que no eran noticias agradables porque todo era para prohibir, para recomendar, en definitiva, para ver cómo evolucionaba y qué medidas íbamos tomando para combatirla. Pero bueno, hoy creo que es algo más agradable lo que quiero comunicaros de manera oficial, ya que los rumores están por ahí y que hay mucha gente preguntando para coger sus vacaciones. Pues bien, deciros que después de haber consultado, estar el equipo de gobierno en pleno, de acuerdo, y de hablar con la Asociación de Ganaderos, pues comunicaros que este año, Dios mediante, y si la COVID lo permite, pues celebraremos nuestra escapea, todo está pensado y todo está preparado para ello. Pero no solamente eso, sino también deciros que este año en vez de seis serán siete. Así lo han tenido bien los ganaderos a propuestas del ayuntamiento. Y bueno, pues esperemos que todo salga como deseamos y que podamos disfrutar de nuevo nuestra fiesta. Evidentemente no sabemos cuál puede ser la evolución, pero entendemos que todo va a mejor y por tanto no debería haber ningún problema para su celebración. En fin, alguna buena noticia que falta nos va haciendo. Y para todas esas personas que tienen que pedir vacaciones o que tienen que organizarse, valga la redundancia, sus vacaciones, pues que ya sepan que el pregón de capeas será un domingo y que las capeas serán a partir del 12, que es el lunes, hasta el día 18, que es domingo. Así que bueno, espero que estas buenas noticias lleguen a buen fin y que todos disfrutemos nuevamente y después de dos años de sequía nuestra escapea. Muchas gracias a todos por estar ahí y ¡cuidaos! Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video!